La rechapa, se fue a buscar la de la snorkel y las patas de rana Quiere venir acá, donde estos chicos, la gente, llegó en su kayak Hizo este recorrido, este recorrido, este recorrido Y vino desde allá, desde la playa ¿Lo logrará? Hizo este recorrido, este recorrido Hizo este recorrido, este recorrido, este recorrido Hizo este recorrido, este recorrido, este recorrido Hizo este recorrido, este recorrido